En el proyecto Empresarios Solidarios, los niños y niñas de tercero de primaria hemos creado un pequeño proyecto para poder ayudar a las otras personas. Nos empezaron a surgir un montón de preguntas de las cuales empezamos a tener respuestas. Ahora nos tocaba hacer un pequeño estudio de mercado para ver las posibilidades del proyecto. La montaremos en Huesca, así que tendremos que conocer lo mejor posible la ciudad para ver si es viable nuestra empresa. Conoceremos la ciudad y sus calles a través de planos y bocetos, plazas, barrios y lugares más importantes. Para esto último realizamos una visita guiada por nosotros a los edificios y monumentos más importantes de la ciudad. También realizamos maquetas de los edificios más emblemáticos. También nos parecía importante conocer los edificios y monumentos más importantes de la ciudad. El alcalde nos invitó a conocer el edificio del ayuntamiento, así que invitamos al alcalde y a algunos trabajadores públicos para que nos explicaran los servicios de la ciudad. El alcalde nos invitó a nosotros a conocer el edificio del ayuntamiento. Una vez hecho el estudio de la ciudad, teníamos que saber más sobre las empresas. Cómo funciona una empresa, qué sectores de trabajo existen y qué materiales utilizan. También queríamos conocer las empresas de nuestra ciudad, así que nos desplazamos hasta una de ellas, la papelera Ostens. Y por último llegó el momento de crear nuestra propia empresa. Después de una interminable lista de ideas, nos decidimos. Fabricamos brochas de goma EVA y marca páginas con papeles de colores. Más tarde publicitamos nuestros productos y los vendimos. Por último destinamos todas las ganancias obtenidas a la ONG del colegio, Tarachembols. ¡Gracias!